Sí, aquí en el sector de Paquita otra vez se levantó un bloqueo durante algún tiempo. Ya cuando llegó la policía era un grupo bastante numeroso. Incluso minutos antes habían circulado informaciones de que tenían algunos exclusivos o material exclusivo de tipo desconocido y pintura para atacar a la policía que realmente se materializó. Ustedes pueden ver ahí en la calle que hay muchísimo material, piedras de gran tamaño. Pero bueno, ya se logró liberar ese punto y habilitar el tránsito totalmente. Sí, acá vamos a mantener presencia. Sin embargo, ya esto, más allá de cualquier movimiento, lo que hemos visto es que son gente que se dedica a causar vandalismo, a causar daños. Así que pedimos también un poco a la gente que vive acá en la zona que nos ayude a ir sacando a toda esa gente de estos lugares. Ya esto, insisto, no tiene, parece, nada que ver con el movimiento que se ha estado aquí. Ya esto, insisto, no tiene, parece, nada que ver con el movimiento que se ha estado aquí. No me ha gustado, no tiene, parece, nada que ver con el movimiento que se ha estado aquí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video